Cuando Menchu me pidió que hablase de la red de mujeres del medio rural de Álava, yo dije, ¿cómo voy a hablar yo de la red de mujeres estando aquí mujeres que son de la red? Entonces, lo que yo pretendo es, más que hablaros mucho, el poder provocar que las mujeres de la red que están aquí puedan hablar porque la experiencia es suya de primera mano y porque lo que hemos ido construyendo lo hemos construido entre todas. A nivel formal deciros que la red de mujeres es una organización que surge en el año 1999 y que está impulsada desde el Instituto Foral de Bienestar Social porque entienden, en este momento yo creo que el Instituto Foral es pionero, entiende que hay asociaciones de mujeres rurales en Álava que están muy disgregadas, que en ocasiones son grupitos muy pequeños de mujeres y que no tienen relación entre ellas. Esta red desde el año 99 hasta ahora hemos pasado, como os podéis imaginar, por momentos buenos, por malos, por muy malos y por muy buenos, de todo. Pero seguimos adelante que tiene mucho mérito. Sí, la valoración general es buena. Y yo suelo decir que la red de mujeres es una experiencia real del empoderamiento de las mujeres y también de la sororidad de las mujeres. Hemos pasado en estos 16 años de ser mujeres que los conceptos de igualdad, de sororidad, de empoderamiento de las mujeres. Y cuando era algo que para nada conocíamos y que para nada sentíamos, a poco a poco, no solamente escucharlos, sino creo que también irlos haciendo nuestros y irnos sintiendo orgullosas de formar parte de esta entidad. Yo lo primero que quería partir era de… ¿esto qué es? Los hombres trabajando, pero las mujeres no se nos ven. Una vereda. Si de algo se sabe en los pueblos es el trabajar en un papel de unas personas con otras y trabajar de una manera altruista, sin que haya un intercambio económico, pero por un bien común. Esto es lo que han sido las veredas que todas las mujeres de los pueblos las hemos conocido. Pero es cierto que las veredas eran exclusivamente masculinas. Pero las mujeres sí que estamos en otros lugares, en ese trabajo del bien común, ayudando en los pactos a otras mujeres. Oye, si hay que tomar atrás. Las banderas, otro espacio de relación donde nos juntábamos, donde os juntábais las mujeres tradicionalmente a poder compartir y a poder estar. A que todas vosotras habéis participado en cosas de estas. Cuando en el pueblo alguien se ponía enfermo, todas las mujeres entrabais ahí a ayudar a esas familias. Nos da una medida de que esto de la sororidad es algo que no se inventa ahora. Eso dice la sororidad, que es una amistad entre mujeres, es un pacto entre mujeres en el que nos sabemos diferentes, cada una de nosotras somos diferentes, pero también nos podemos saber cómplices. Podemos saber que tenemos un interés común que nos ayude a seguir con construyendo. A saber que Tamara es diferente a mí, que Amaya es diferente, que Durme es diferente, pero que a pesar de eso, hay sitios donde sí nos podemos encontrar. Y a poner mucho más el acento en aquellos lugares en los que nos podemos encontrar. Cuando yo ayer hablaba con una de las mujeres de la red a propósito de venir aquí, comentábamos eso, pero si primero tendríamos, si es que las mujeres entre nosotras como somos, ¿verdad? Y es un poco lo que hemos estado hablando. Claro, tenemos un mandato de género que hace que las mujeres seamos las que no nos apoyemos las unas a las otras, las que no nos ayudemos. ¿Cuál es el compromiso que cada una de nosotras podemos coger para apoyar esto de la sororidad? ¿Yo me puedo comprometer a morberme la lengua en aquella crítica e intentar buscar la parte positiva de esa mujer? Porque eso a lo mejor puede ser mi contribución. Y a lo mejor desea el paso de la teoría de la sororidad a la práctica de la sororidad. ¿La teoría aguanta todo el papel? La práctica nos cuesta un poco. La sororidad también puede ser crítica, pero crítica, tal y como decía antes, en ese contexto de ayuda y en ese contexto de nos vamos a echar una mano la una a la otra. Y eso pasa porque yo, para asumir esa crítica, también sepa que todas vosotras lo estáis haciendo de buena fe y por ayudar en ese clima de confianza y en ese clima de buena fe. La red, sin darnos cuenta y sin ponerle las palabras adecuadas en cada momento, porque ni las conocíamos entonces, sí que nos ha servido sobre todo para enriquecernos personalmente. Y ver cómo el trabajo en un grupo es muy positivo, se van incorporando gente nueva, no cabe duda que hemos pasado malos momentos, pero sí es verdad que de esos malos momentos también se aprende, ¿eh? Y luego terminas diciendo, bueno, pues al fin y al cabo lo pasamos muy mal, no sabíamos qué iba a pasar, pero quien organizó todo el forcore al final se fue. Pues ya está. O sea, el tiempo a cada uno nos pone en nuestro lugar. Pero también es verdad que para cuando pases el tiempo y nos ponen, lo pasamos mal. Pero bueno, lo pasamos, pasamos, salimos trabajando ahí con mucha ilusión, pensando, bueno, estando súper convencidas que lo que hacemos, pues está muy bien para nuestro medio rural, porque al fin y al cabo la red, el objetivo fundamental es trabajar necesidades del medio rural, que es de donde venimos y donde estamos. Y bueno, a mí personalmente me ha aportado mucho, mucho mucho. Para mí ha sido personalmente muy positivo. Primero empezó a las asociaciones, primero salir de casa, de tu cuidado, de tus hijos, de tu forma de vida, meterte en las asociaciones de mujeres, trabajar, irte formando, irte haciendo persona. Y luego, después, la red también nos ha dado muchas más cosas. Y bueno, estamos en un proyecto en este momento, que llevamos unos cuantos años, muy interesante, que es el de inserción y, bueno, inserción laboral de las mujeres. Y estamos trabajando en NER, estamos súper contentas porque estamos creando muchos puestos de trabajo para las mujeres, prestamos una solución a las familias y, bueno, yo estoy ahí y es que no sé hablar. Entonces, pues, termino. Pues gracias a la red estamos donde estamos. Si no estaríamos en casa probablemente no saldríamos la mitad de veces que salimos. Vamos a muchos sitios, nos relacionamos con mucha gente. Entonces sí que ves que abrirte el plano, ir a otros sitios, conocer a otras gentes y conocer, pues eso, otras mujeres, eres en realidad siempre. Ya tenemos cario, pero las primeras veces, yo creo que nos miraba mucho y decía, ¿y estás, audina? ¿qué que va? Bueno, pues te vamos a llamar dentro de 15 días. Ya que decís, ¿y qué va a llamar? Pues hace 15 días llamamos. Y tuvimos que oír una de las que llamaban, me dijo, pues es que si no hacéis caso después del primer de tanto, vamos a ir a los medios de comunicación. Y que te diga, ¿qué casualidad? Campaña electoral. A mí, bueno, es que se me puso a dar una gallina por todas partes. ¿O qué leyes de campaña electoral? Si nos da igual quién va a abonar o quién va a salir o quién. Nosotras queremos cosas para el medio rural, esté quien, esté en diputación, en gobierno vasco, donde tenga que estar. Entonces, en la verdad, hemos tenido muchas cosas, diferentes encuentros, diferentes… Hacemos los encuentros amables, que en el último estuvo súper Ana Freitas allí, ¿eh? Fue súper uruguay. Y una de las cosas que hacemos es los saberes de las mujeres. Teníamos la sensación de que las mujeres nos cuesta reconocer lo que valemos, nos cuesta reconocer eso que ya sabemos y que los saberes tienen mucho que ver, el reconocer a alguien tiene que ver mucho con lo académico, su profesión, el dinero que gane… Y para nosotras los saberes era mucho más que todo eso, era lo que cada una de nosotras hemos ido aprendiendo de tripas a lo largo de nuestros años y la posibilidad que tenemos de seguir aprendiendo desde ahí, ¿no? Desde todo esto que hemos estado discutiendo antes, las envidias, la admiración, el no… El ir cambiando maneras de mirar el mundo para poder hacer un mundo en el que, si os fijáis el dibujo, son todo mujeres, desde una niñita muy pequeñita se va haciendo un camino y hay mujeres de diferentes edades hasta hasta la abuela o la vieja como le gusta a Ana. Ese aprendizaje tiene que ver con el camino que ya muchas mujeres han hecho antes que nosotras, con el camino que muchas mujeres han abierto para que nosotras estemos hoy aquí perdiendo una mañana. ¿Será para qué? ¿Ven? ¿Aquí tenemos las cosas? Ya las hemos hecho. ¿Me entendéis la ironía, verdad? Que podamos estar aquí con nosotras mismas y que además en ese saber podamos incorporar ahora mismo también a nuestras hijas, a nuestras abuelas, a nuestras madres, a nuestras nietas, que podamos mirar a las otras personas con esos ojos de… ¿Y yo qué puedo aprender de ti? ¿Qué me pone hoy en día para que yo aprenda de nuevo? Y cuando a mí Mechu me planteaba el tener este espacio, yo quería eso, yo no quería hablar tanto de los proyectos de la red, yo no quería hacer un listado de qué es lo que hemos hecho en estos 16 años, sino quería un poco que nos llegase esa parte de, joe, qué guay que podamos compartir espacios y qué guay que podamos decir, ¿cuál es lo siguiente? ¿Cuándo nos encontramos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos en común todas nosotras? ¿Qué tenemos en común todas nosotras? ¿Qué tenemos en común todas las